Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Es un placer para mí, como embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante el Reino de España, contribuir con estas palabras en la diplomatía cultural, que tiene un papel fundamental a nivel mundial, fortaleciendo los lados de amistad, cooperación y tolerancia entre los pueblos. La iniciativa de Abu Dhabi Music and Art Foundation, en colaboración con el Teatro Real Español, aseguró el apoyo diplomático, cultural a nivel mundial y el enriquecimiento de la visión cultural de Abu Dhabi, siguiendo las directrices del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos contribuye a la diplomatía cultural con un apoyo más allá del intercambio cultural y artístico, que tiene como objetivo reforzar el poder en la imagen cultural de nuestro país. Creemos que la diplomatía cultural es un componente importante y estratégico en el apoyo de la política exterior de cada país. Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado en los últimos años la diplomatía cultural, a través de la creación de muchos festivales culturales y artísticos. Entre ellos, destaca el Festival Internacional de Abu Dhabi de la Cultura y las Artes. Esta es la mejor prueba de interés y apoyo de los Emiratos Árabes Unidos en esta materia. La diplomatía cultural brinda la oportunidad de que las personas desempeñen un papel activo y permite que las mujeres jueguen un papel influente en la división de la cultura nacional en el mundo. En el mismo tiempo, la diplomatía cultural necesita un gran esfuerzo para el desarrollo de la creatividad cultural. Los valores y las artes. Abu Dhabi Music and Art Foundation y las múltiples entidades culturales y artísticas interactivas buscan la división de la cultura y el patrimonio de los Emiratos en el extranjero, creando puertas culturales suelidos. Desde el siglo XIX, los imperios y los principales estados se dieron cuenta de la importancia de la diplomatía cultural y la afiliaron en sus políticas exteriores. Primero, Francia y luego, Gran Bretaña. La solidaridad de naciones han establecido un centro de cooperación cultural e intelectual, la UNESCO, que continúa coordinando la actividad cultural internacional. Los centros, institutos e instituciones de los Emiratos Árabes Unidos han construido puertas de entendimiento y comunicación con otras culturas de tal manera que se han hecho con un nombre de alta reputación entre los demás pueblos y en materia de la diplomatía cultural, una clara prueba de ello es la creación de Abu Dhabi Music and Art Foundation y el Festival Internacional de Abu Dhabi. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, en colaboración del Ministerio de Cultural y Desarrollo, comentó el lanzamiento de diplomatía cultural digital. Durante el pasado mes de marzo, esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer los casos de existencia más importantes de los Emiratos Árabes Unidos a todos los niveles. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional difunde y promueve la innovación de la creatividad cultural para favorecer los talentos nacionales a nivel mundial, especialmente en los campos de la cultura, la literatura y las artes. Es la visión y la estrategia de los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos. A este respecto, a su Alteza, Cheikh Mohamed Barraj del Mactoom, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, primer ministro y gobernador de Dubán, creó el Fondo de Desarrollo de la Cultura, el apoyo a la diplomatía cultural. Su función es proporcionar los recursos financieros necesarios para la actividad cultural. La iniciativa y los proyectos dirigidos a promover e implicar a todos los elementos de la sociedad en el apoyo del desarrollo cultural. Su Alteza, Cheikh Mohamed Barraj dijo, nuestra cultura es la identidad de nuestra generación y la profundidad de nuestra historia. El mensaje que queremos transmitir al mundo es que la cultura emiratí lleva el espíritu de amor y tolerancia y invita a una puerta de su espíritu a su identidad árabe y islámica con los demás. Su Alteza, Cheikh Mohamed bin Zahid al-Hayyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que la cultura era y seguirá siendo la primera medida del desarrollo de las naciones. También dijo que en los Emiratos Árabes Unidos consideramos la cliente y la cultura como parte integral de nuestro patrimonio cultural, el proceso de desarrollo y la construcción de la identidad y para la creación de las personas seguras de sí mismas. Todas esas palabras son una aportación para el desarrollo de la diplomatía cultural. Estoy segura de que la firma de este memorando de entendimiento entre ambas partes impulsará la cooperación cultural, artística y musical entre los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de España, así como ayudará a fomentar la cooperación y expandirá las actividades de Abu Dhabi Music and Art Foundation a nivel internacional. La cultura es la llave que libera y alimenta el amor, no teniendo fronteras lingüísticas, y produrando en el espacio y tiempo. Alcantaramos un mayor logro cultural, con un mayor número de eventos culturales y artísticos. Por lo tanto, el memorando de entendimiento mejorará aún más las relaciones culturales y artísticas entre los dos países. Todas estas iniciativas caen dentro de la política del Estado, el sabio liderazgo para propulsar la diplomatía cultural a nivel mundial. Creo que Abu Dhabi Music and Art Foundation se esfuerza por lograr sus objetivos a través de una serie de iniciativas mediante la organización de varios eventos. Aquí estamos en el Reino de España con gran interés por varias instituciones culturales y artísticas para participar en eventos, actividades y exposiciones organizadas por Abu Dhabi Music and Art Foundation, que busca participar en las ediciones del Festival de Abu Dhabi. Como ya he mencionado, el papel cultural de la diplomatía y su influencia en el apoyo de las relaciones entre los pueblos, la población una oportunidad a los miembros de la sociedad para realizar un papel activo en la diplomatía pública y cultural. Construyendo así puertas de comunicación y tolerancia cultural y artística de los pueblos en el mundo, veo que es una oportunidad para el conocimiento mucho entre los pueblos. Es una comunicación entre comunidades y naciones. Es un lenguaje que no tiene fronteras y que no tiene limitaciones de espacio y tiempo. Estamos aquí en la capital de España, Madrid, trabajando para coordinar los esfuerzos de nuestros gobiernos entre los destinos, organismos e instituciones culturales e intelectuales españolas, en particular la Casa Árabe, que trabaja por su parte en el desarrollo de la diplomatía cultural entre el mundo árabe y el reino de España. Solo espero que todos los países del mundo con diferentes etnias y religiones apoyen la diplomatía cultural porque es un elemento fundamental para la comunicación cultural y la civilidad entre los pueblos. También aprovecho esta ocasión para agradecer a la Bulgari Music and Art Foundation que me hayan dado la oportunidad de contribuir con estas palabras, dice Andalus, todo el éxito en su esfuerzo por la división de la cultura y el arte que sin duda hará unas relaciones más estrechas entre los pueblos, los Emiratos Árabes Unidos y el reino de España. En el año del Sheikh Zayed 2018 juega la diplomatía cultural y maratí un papel muy importante para trasladar la sabiduría y herencia de nuestro padre fundador que en paz descanse a través de todo el mundo. Gracias. ¡Gracias! ¡Salaamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuh!